noticiero sukaya para informar xd hola a todos cómo están estamos en un nuevo vídeo más para el canal estamos en el noticiero sukaya contra el grupo de rice hell side raiders ok ok listazo rápido ellos ya me habían intentado este radio una vez pero nada más se hicieron flood así normal sólo me hicieron flood pero este después se hagan de cuenta que ayer me rayaron pero en serio ya que willy uno de ellos este había hecho la postulación para esta la aceptamos y todo porque no sabíamos que era un trader y bueno vamos para el día de ayer básicamente hagan de cuenta que él o sea este de repente entró un tal angus young este ofreciéndonos en los servicios de su bot de seguridad no entonces pues nos dijo oigan métalo yo le dije no porque no estaba verificado entonces después al siguiente día que o sea ayer este willy agarra y de repente está jugando con david y de la nada no se me empiezan a llegar muchos mensajes así de fénix porque me van a ir un fénix que pasó porque me van a ir un bueno fénix fénix ya ni ya ni yo me acostumbro a mi nuevo nombre este entonces yo veo y resulta que willy había baneado mucha gente con el staff que había que que tenía no entonces ya baneamos a willy todo pero ese fue el primer raid digamos en serio que hemos tenido en el servidor y encima luego me puso me intentaron me intentaron doxiar o sea me intentaron sacar datos pero no pudieron básicamente la ip le salió una ip que no es mía y básicamente en la dirección le salió que yo vivía en tecitlan o sea ni al caso miren acá pruebas del raid déjenme acá ok miren acá está el documento que yo tengo acá está el canal de youtube de ellos acá está esparta diciéndome que no tiene alrededor de mi amigo cuando él me pidió este logo y me afirmó que ese grupo no era raider y que era otro grupo diferente al de raiders no aparte él ya me había radiado bueno ligeramente radiado una vez que me mandó montonal de sus miembros a mi servidor a hacer flood ya molestar este acá es donde me sacaron según datos que no es que son falsos o sea yo no vivo en tecitlan esta no es mi p nada de esto real así que le salió mal el chistecito acá es la imagen donde estuvo el raid los este es willy el que baneó a todos esparta el que es su cómplice pero no lo quiere aceptar mira que acá es cuando me pidió el logo para ellos el angus fue el que nos ofreció el bot que es de la misma squad y acá me afirmó que era nuevo squad cuando ellos se me habían radiado antes y acá estaba la lista de baneados que yo le había puesto son que son todos exceptos ronald y alejandro todos de aquí son raiders de hellside squad acá es donde willy estaba radiando baneos que hizo willy y bueno este pues básicamente ya se darán una idea de lo que hicieron estos tipos este recuerden nunca dejen que se les metan bots en su servidor que no sean que ustedes no hayan autorizado y pues cuídense de los readers este y pues no se dejen así controlar por ellos porque si ellos perciben el miedo este básicamente van a seguir molestando y todo eso así que también repórtenlos yo ya lo reporte así que reporten a cualquiera que les quiera radiar o que los amenacen en mi caso pues no son no son readers muy avanzados porque pues ni siquiera me sacaron bien los datos o sea son datos completamente falsos esos así que bueno adiós pues no tengo otro a traería y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!